¡Otro gran final ante nosotros! McQueen y Swift, nariz con nariz. ¿Qué tal la vista posterior, Bobby? ¡No perpades, amigo! ¡Te voy a rebasar! ¡Ahí está la bandera! ¡Es la recta final! ¡McQueen es el líder! ¡Ok! ¡Enseña lo que tienes! ¡Storm es el ganador! ¡Eso fue inesperado! ¡Ni el Rayo ni Bobby lo vieron venir! Una cosa es ser veloz, pero no hemos visto a nadie cruzar la meta con esa velocidad y poder desde que un joven Rayo McQueen apareció en escena. Oye, Bobby, ¿quién es él? Es... Jackson Storm. Sí, un recién llegado. Gracias a todos, ¿en serio? De verdad lo agradezco que me hables, todos. ¡Hola! Jackson Storm, ¿verdad? Oye, qué gran carrera. ¡Guau! Gracias, señor McQueen. No te imaginas cuánto me deleita haberte vencido al fin. ¡Ah, gracias! Oye, ¿dijiste visto o vencido? Creo que oíste bien. ¿Ah, qué? ¡McQueen! ¡Storm! ¿Qué tal unas fotos? ¡Sí, sí, ven! ¡Que tomen una foto! ¿Saben qué? Tomen miles de fotos porque el campeón realmente ha sido mi ejemplo por estos años. Y hablo de muchos años. ¿Eh? Él es fantástico. Creo que le toqué un nervio. No puedo negarlo, Darrell. Jackson realmente creó un impacto. Hoy tenemos seis novatos de nueva generación en la pista. Y expulsaron a seis veteranos para hacer espacio. Buen día, Rayo. ¿La leyenda viviente qué dice? Ah... Está más viva que nunca, Jackson. Y quisiera pedirte que... Es que nunca pensé que iba a correr contra el Rayo McQueen en el final de su carrera. ¿De qué estás hablando? ¡Bandera verde! Me deseo suerte, campeón. ¿Tú la necesitarás? Una razón de que Storm y esta generación sean más eficientes Es que mantienen constante su óptima trayectoria Una vuelta tras otra Tercera victoria para el novato sensación Storm está por encima de todos Y hay una buena razón Entren en los simuladores más avanzados Estas máquinas crean una experiencia de carrera virtual tan real Que los corredores ni siquiera tienen que salir Storm es capaz de sostener la trayectoria como jamás se ha visto ¿Cuatro seguidas? ¿Es en serio? Coeficiente de rastre 2% menor ¿Pero qué final? Carga aerodinámica 5% mayor ¡El 7 de la suerte! Y 1.2% de aceleración máxima ¡Sorprendente! ¡Nueve! Soy el campeón Chick Hicks con el corredor que ha creado todo un revuelo Jackson Storm Otro gran triunfo contra el viejo Kuchao ¿O quise decir chao chao? ¿Por qué esta es su despedida? ¿No es verdad? No, no, no Chick McQueen es un astuto campeón veterano Es un ilustre ejemplo del deporte En serio Realmente ganarle es difícil Hola campeón ¿Y tus amigos te dejaron? Una última revisión de ruedas Storm se coloca en primera posición El campeón de la Copa Pistón Jackson Storm estableció hoy un nuevo récord al dar la vuelta más rápida jamás registrada 342 kilómetros por hora Algo sin precedentes ¡Wow! ¿Y tú qué crees? ¿Storm iniciará la temporada con otro triunfo? Es casi seguro, Chick Viendo sus recientes tiempos y las temperaturas que se esperan ese día Sus probabilidades de ganar son 95.2% Oye, oye, ¿quién era ese? Programé a McQueen ahí Una motivación para competir Oye, hoy tendrás un gran día Y no importa lo que pase Me fijaré en el siguiente novato Y olvidaré tu existencia Qué bueno que estás aquí ¡Wow! ¡Qué lindo disfraz! Una foto juntos, ven Qué gusto conocer a mi fan número uno ¡Ay! ¡Qué engreído! ¿No es tu fan, Storm? Ah, hola, campeón Oye que luego de hoy vas a vender guardafangos ¿Es cierto? Anótame para la primera caja, ¿sí? Ramírez está en tercero ¿Qué estás haciendo, Storm? ¡Ey! ¡La del disfraz! Al principio creí que estabas aquí porque tu GPS se había averiado No lo escuches, Cruz ¿Buen estilo? Es importante verse convincente No querrás que piensen todos que no mereces estar aquí Trata de desconcentrarte No necesitan saber lo que tú y yo ya sabemos Que te puedes disfrazar todo lo que quieras Pero sin ser jamás una de nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!